Música Si actualmente no es favorable para los gremios agrarios o desfavorable, tal vez hacer un pequeño recuento desde la época de la dictadura, Fujimori, en sí, tal vez poquito más allá, es bueno mirar desde cuándo el movimiento campesino, yo hablando como la Confederación Campesina del Perú representa a todas las comunidades campesinas e indígenas del Perú y organizaciones agrarias, en ese sentido mencionar la actoría de este gremio que es tan importante, ha logrado algunos cambios con la gesta de toma de tierras desde la década de 60 para adelante y hasta que llegamos a una etapa tal vez de, recordemos que vivimos en Perú, básicamente en Ayacucho, Apurima, Cuaucavelica, vivimos una etapa muy fuerte sobre la violencia política interna. Entonces, eso también ha hecho de que un poco se descompone el movimiento campesino en las comunidades de estas regiones, básicamente. Entonces, este, quiere hacer uno también eso debilita, ¿no?, debilita la parte de fortalecimiento organizacional. En estas regiones que se han mencionado aún con mayor profundidad. Pero después de eso, se implementa la dictadura de Fujimori, ¿no?, donde a los líderes campesinos son, ¿no?, confundiendo con el sendero, recordemos nada más a Pedro Huilca, que es de la CGTP, ¿no?, la violación de los derechos humanos, todas esas cosas se implementó durante la dictadura y empezó a implementar la Constitución del 93, ¿no?, si esto favorece. Y desde ahí, ¿cómo viene esto implementándose frente a esas políticas que ha implementado este gobierno? Bueno, bueno, aparentemente, este, ¿no?, con la marcha de los cuatro suyos, creímos recobrar la democracia participativa, ¿no?, con la marcha de los cuatro suyos. Toledo, ¿no?, trató de democratizar, pero allí, este, también empezó con él, ¿no?, los acuerdos comerciales, se recordarán, donde todavía los gremios, bueno, lo de bueno es que allí tratamos de recomponer el movimiento campesino y empezamos a luchar contra los acuerdos comerciales que se estaba dándose, TLC, así, ¿no?, de 2001 para hasta 2006, podemos decir. Después de eso, Alan García nuevamente empieza a profundizar y implementar normas, ¿no?, cómo es el, ¿no?, la criminalización de protesta social, ¿no?, implementa los decretos legislativos, ¿no?, que atentan el derecho de las comunidades campesinas. Entonces, esta misma, ¿cómo se viene, ¿no?, profundizándose con el actual gobierno? De 2008, recordemos de que, ¿no?, en este caso, la problemática de las comunidades campesinas es muy fuerte actualmente, las comunidades campesinas, la razón de la existencia de las comunidades campesinas es su tierra, los recursos naturales que existen allí, el tema del agua, ¿no?, pretendieron privatizar el agua, nos movilizamos, los gremios agrarios a nivel nacional en 2008, tal es así, en Ayacucho incluso hemos tenido dos pérdidas humanas de nuestros compañeros de suso, que está quedando en impune eso, ¿no?, el tema del baguazo, y así. Y actualmente, pues, imagínate, el movimiento campesino, por todas estas implementaciones de estas políticas, nos empezamos a debilitar, ¿no?, a los líderes campesinos empezaron a hostigarnos, quienes estábamos en esta fuerza de lucha, ¿no?, empezaron a hostigarnos los servicios de inteligencia, han visto los mecanismos como debilitar, ¿no?, el gobierno de Alan García no ha sido nada fácil, más bien Toledo todavía ha sido un poco, ¿no?, que tal vez en ese momento sí dijimos que nos vamos a empezar a fortalecer, pero después de eso, nuevamente empieza, tal es así que ahí se da el acuerdo comercial, ¿no?, por ese debilitamiento de las organizaciones. Entonces, en estos momentos, esa misma política se está implementándose en el actual gobierno, y cómo revertir eso, ¿no?, hay la necesidad de mirar, imagínate, al interior de las comunidades campesinas, de manera indiscriminada, hay denuncios mineros sin la consulta previa de las comunidades, sin la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas. Los problemas al interior, uno, el problema en estos momentos a nivel nacional, al interior de las comunidades campesinas, es la implementación o la dotación de manera indiscriminada de los denuncios mineros sin la aplicación de la consulta previa. Y frente a eso, ¿eso por qué se da?, porque también, este, en sí, quierase o no, estamos debilitados al interior, no, falta liderazgo, ¿no?, este, falta el respeto a la organización campesina, porque desde los años anteriores, desde la época de Fujimori, ha estado dándose en las comunidades campesinas, por encima de las comunidades campesinas, en lugar de fortalecer a las organizaciones comunales, ha estado dándose organizaciones paralelas a las comunidades. Por ejemplo, en este caso, ha habido comités conservacionistas, en lugar de no fortalecer esa institución, igual otras organizaciones nacen, entonces ya no hay respeto, ¿no?, a la organización comunal. Entonces, desde el Estado ha estado debilitando, quierase o no, a la organización comunal, cuando esto debería haber sido fortalecido desde el inicio, desde la constitución, desde la implementación de la reforma agraria mediante comunidades campesinas. Entonces, eso no se da, y eso es un problema muy fuerte. Y el desconocimiento de sus derechos, de nuestros derechos, desde la comunidad. Y como Confederación Campesina del Perú, también estamos así, ¿no?, estamos debilitados. Nos falta información, nos falta información, nos falta la capacidad de, tal vez, de llevar adelante con una buena gestión. Nos falta compromiso, son pocos dirigentes, ¿no?, que hemos sido elegidos también al interior de la organización. Tenemos ese compromiso de seguir, porque es un reto. No es nada fácil, porque esto no es rentable, ¿no? Porque cada uno también de las familias, quienes asumen a la dirigencia, tienen responsabilidad familiar. Y eso también hace de que, primero, priorizar a su familia y la organización a un costado, y no hay, pues, esa continuidad. Tal vez capacidad, sí. Lo que falta es que la organización no cuenta, ¿no?, con recursos económicos. Y cuando no cuenta sus recursos económicos, cada dirigente tiene que priorizar a su familia y dejar a un ladito al gremio, ¿no? Y somos pocos las que llevamos adelante a la organización. Ese tipo de cosas se da desde el interior de las comunidades campesinas a nivel nacional. Uno es que no está cumpliendo, de acuerdo, suja de ruta, ¿no? Antes de ser presidente de la república, ofrecía otras cosas. Él juró al momento de ingresar, de ser presidente, juramento por la constitución del 79 y no a la constitución del 93, pero sin embargo está implementando las políticas no a favor de la mayoría, ¿no?, no en función a los intereses de las comunidades campesinas. Él decía, agua es vida. Último dijo, oro también es vida. Entonces, son contradicciones que se está dando, y frente a eso, el tema de la conga, el tema de cañaris, ¿no? Y otros problemas que se está dándose. Entonces, por ejemplo, actualmente se va a implementar un megaproyecto en la comunidad Anco, en Ayacucho, sin la aplicación de la consulta previa. Entonces, esas son políticas que no favorecen a las comunidades campesinas. Y en lugar de solucionar los problemas, ahora, el tema del crecimiento económico también, entre comillas, ¿en qué se expresa el crecimiento económico? ¿Dónde está el crecimiento económico? ¿Al interior de las comunidades campesinas? ¿Hay políticas públicas para la implementación de la agricultura familiar con estos recursos de crecimiento económico en el Perú? Nos está dándose. Nosotros, desde la Confederación Campesina del Perú, tenemos propuestas de implementar, de cómo implementar la agricultura familiar. Allí hemos hecho incidencia, pero eso nos está expresándose a nivel de la política pública nacional. Solamente hemos logrado, gracias al apoyo del componente 169 de la FAO, para que mediante ese espacio hagamos incidencia y logramos mi chacra emprendedora. Logramos mi chacra emprendedora, pero eso sí está dándose solamente al interior de algunas comunidades de Ayacucho. Pero eso nos gustaría que se dé a nivel nacional. Eso es lo que nosotros hemos estado viendo. Entonces, ahí aparentemente está implementando el desarrollo. Yo sé que hay dotaciones de los recursos económicos mediante los gobiernos locales, pero los gobiernos locales más están priorizando obras de infraestructura, no proyectos al desarrollo humano. Entonces, eso es un problema muy fuerte. Ahí, en el tema de desarrollo humano, no nos está dándose nada. Más es el tema de obras de infraestructura, que ha dado, bueno, nos conlleva eso. Con eso no estamos reduciendo la pobreza, o mucho menos la desnutrición infantil. Básicamente, el fortalecimiento de las organizaciones campesinas, desde las bases. Porque solamente así podríamos ser un gremio fuerte, ¿no? Porque si solamente vamos a hacer un trabajo de nivel nacional, o sea que solamente dentro del comité ejecutivo, y no articularnos con las comunidades campesinas, eso sería un gremio de Cascarón. Entonces, nuestro reto es ser una organización bien estructurada desde las comunidades campesinas. Y empezando desde las comunidades campesinas, tenemos que impulsar el fortalecimiento de la organización campesina con la participación dentro de la Junta Directiva de las Mujeres, ¿no? Que existan la alternancia, como lo estamos haciendo el comité ejecutivo de la CNSCT, ¿no? Y dentro de esto tiene que ser con derecho pleno de los pueblos indígenas. Tienen que conocer sus derechos de los pueblos indígenas, la aplicación plena de los derechos. Y eso es un desafío muy grande para nosotros, para evitar este conflicto social que está ocurriendo en diferentes partes del Perú, como el tema del Conga, Cañariz y otros, ¿no? Entonces, también, este, uno, otro de los desafíos es impulsar el plan de desarrollo comunal, o sea, que desde las comunidades, las comunidades campesinas deben contar con planes de desarrollo comunal y dentro de esto deben estar plasmados las demandas sociales con enfoque al desarrollo humano, ¿no? Solo así podemos, ¿no?, salir de la pobreza y la desnutrición infantil. Y estas mismas deberían pasar a un plan articulado local, ¿no?, entre la sociedad, entre la comunidad campesina y los gobiernos locales, a un plan articulado local para una mesa de negociación, ¿no? Y no solamente esto debe existir en espacio local, sino también desde la Confederación Campesina, nuestro reto es eso, ¿no?, ¿no?, tener las demandas sociales y tener un plan articulado nacional y un mesa de diálogo con diferentes ministros del gobierno, ¿no?, para la implementación de políticas públicas, ¿qué tipo de políticas públicas nosotros queremos como gremio? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!